Arriba Fía 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 Música Rabia, papo, piano, mamá Rabia, rabia, papo, piano, mamá Apoel, piano, mamá Curioso, ataca, piento y yo, desventado Su ritmo, cabrón, su dedo, canta Bravo, que es de energía, de parada Y rato a papo le dice que ¡Guau! 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 Apoel, piano, mamá Que en ella me ríen Y ahora a la ayuda de b którzy Apoel, piano, mamá Apoel, piano, mamá Apoel, piano, mamá Apoel, piano, mamá Ramíame, 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 un bien que va con ti a tu mano. Va pues el piano, va pues el piano. No sé que no se queja, no importa que la que no es paqueta. Va pues el piano, va pues el piano. No sé que me pasó la cito, y el pago se me ha conmío. Va pues el piano, va pues el piano. Va pues el piano. Va pues el piano. Y en el piano, va pues el piano. Va pues el piano. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ir de viaje! ¡Vamos a ir de viaje! ¡Vamos de mi bandos mexicanos! ¡Vamos a ir de viaje! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!